¿Qué es la historia más reversionada del mundo? Yo, en un minuto, no sé por qué, nuevamente también muy gatillado por la experiencia de ser papá y la reflexión sobre qué tipo de mensajes le quiero transmitir a mis hijos. No sé, un día pensando en las historias clásicas, en los cuentos clásicos, que muchas veces no los cuestionamos tanto a la hora de presentárselos a nuestros niños. Y hay algunos que instalan unos mensajes que, desde mi punto de vista, son por lo menos cuestionables. En términos de qué le estamos diciendo a los niños de por qué deben aprender, que hay que ciertas cosas hacerlas o no hacerlas. Y, en ese sentido, la historia clásica de Caperucita me parece muy potente el cómo instala el temor y el miedo y las razones por las cuales se instala. Y esa idea se la conversé a Alfredo, como la posibilidad de tomar historias clásicas y darles un giro, de modo de, utilizando los mismos recursos narrativos que alguien ya generó, transmitir otra idea, transmitir otro mensaje. Donde, en este caso, la idea central de Terusica y el Lobo es intentar invitar a una conversación entre padres e hijos sobre el empoderamiento, el poder darle empoderamiento a los niños en relación a su enfrentamiento con el temor y el miedo. Porque el miedo es una sensación humana que durante toda la vida nos está, la estamos sintiendo por distintos motivos. Y creo que no es, no tenemos que trabajar sobre la negación del miedo, sino que el cómo somos capaces de tener herramientas para enfrentarlo de mejor manera. Y que el miedo no nos impida hacer lo que queremos ser. Que no nos corte las alas de lo que son nuestros deseos, nuestros sueños. Y eso me gustaría a mí hablarle al domingo a la Manuela, cuando estemos contándonos historias.